Música Culiatán, Sinaloa, un incendio registrado en un inmueble abandonado en el sector centro provocó la movilización del cuerpo de bomberos. El siniestro ocurrió por la calle Ignacio Ramírez, entre Ruperto L. Paliza y Jesús Andrade, frente a las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Luego de que se hiciera el reporte al 911, bomberos se trasladaron al lugar para combatir el fuego. Foto, el debate. De acuerdo con la información recabada en el lugar de los hechos, los traga humos subieron a la planta alta del inmueble, donde sofocaron unos colchones y unos closets que estaban en llamas. Por fortuna, no se registraron heridos. Al sitio también acudieron elementos de protección civil y, debido a las maniobras realizadas, cerraron la circulación del carril poniente-oriente de la Ignacio Ramírez. En esta nota, Culiacán Incendio Centro Bomberos.